Colombia Estuvo en el mundial de Budapest, ahora en el sudamericano que estuvimos siguiendo Quiero que nos de un balance de lo que vio hasta hoy en este torneo en Copacabana Bueno, primero que todo felicitar a todas las delegaciones y clubes que participaron Porque primera vez en los años que llevo de entrenadora, que llevo 11 equipos Es una alegría Qué bueno que hay tanto waterpolo, especialmente en la iniciación Eso fue lo que más alegría me dio Muy chévere ver equipos de todas las ciudades de Colombia No solo de las que antes teníamos, que Antioquia Valle Antioquia Valle Ya vinieron de muchos, Quindío, Cúputa, de Atlántico, de aquí mismo de Antioquia, de Valle Entonces, muy contenta por esa gran acogida que ha tenido el polo infantil a nivel nacional Y la pregunta obligada, casi la mitad de chicas La renovación en el waterpolo femenino, o sea, llena de esperanzas Y sobre todo que probablemente haya en Juegos Nacionales Posibilidades de que el polo femenino se vuelva, digamos más Con mucho más equipo, no solo Antioquia y Valle Y hoy viendo, finalizando esto, pues llena de orgullo además Claro, no, venimos con ese objetivo de que haya Juegos Nacionales también para la rama femenina Esperemos que logre Como dices, hay un cambio generacional muy importante Eso le da un aire nuevo al waterpolo colombiano Muy contenta de ver esas pequeñas desde 10, 12 años Proyectadas a futuras selecciones Colombia Y esas llamas grandecitas Esas llamas grandecitas Que ya están en selecciones departamentales O incluso selecciones colombias juveniles Hasta abiertas Entonces, muy contenta de ver también Ese cambio generacional ¡Gracias!